Está bueno esto de juntarse cada tanto cuando se puede, nuclearse y estar cuatro días todos juntos, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es siempre estar en la convocatoria de la selección es algo increíble, para mí es un sueño que sigo cumpliendo, que bueno, ojalá no desperte nunca, ¿no? Pero bueno, está lindo, está lindo porque compartís con compañeros, bueno, no son los habituales del día a día y bueno, esto sirve también para la preparación de la Copa América, que bueno, es lo que apuntamos y bueno, seguir creciendo. Aparte te seguís afianzando en tu equipo y eso te da el hecho también de soltarte con la selección y de poder compartir con Diego también todos los días, todos los fines de semana, eso es muy importante, hacía mucho que no se daba eso de tener una pareja de saqueras titulares en la selección que pudiera jugar todos los fines de semana juntos. Sí, bueno, por suerte he tenido mucha más participación este año que bueno, el año pasado y bueno, tengo la suerte de que estoy con Diego, que bueno, día a día aprendo mucho de él, que me enseña y bueno, también no era esa posibilidad de que bueno, después venimos aquí y tengamos la posibilidad de bueno, estar juntos y más o menos entendernos que eso, como lo decís, no es habitual, o sea, no sea muy seguido y bueno, la verdad, como te digo, muy contento por los minutos que estoy sumando y por jugar al lado de una persona como Diego. ¿Qué les planteó Tabárez ahora en la primera charla, en este primer encuentro de esta semana? No, no, primero vamos a esperar a que vengan todos los compañeros, para bueno, yo creo que después de que vuelvan todos los compañeros y estemos todos reunidos, ahí va a hacer la charla de lo que más o menos va a pasar en esta semana, lo que vamos a hacer, la planificación y bueno, por el momento lo único que ha dicho es que bueno, nos recuperemos bien, que bueno, esperemos a los compañeros. La parte del calendario es muy exigente y prácticamente son muy poquitas las oportunidades que hay de juntarse de esta manera antes de la Copa, ¿no? Sí, sí, como lo decís, son, bueno, fechas FIFA, la verdad, han sido pocas y por qué verdad, nos dan los tiempos con el tema de los campeonatos y bueno, cuando hiciste la posibilidad siempre es lindo, es lindo porque ponerte la camiseta de tu país y bueno, entrenar con los compañeros que representan a tu país siempre es lindo, es increíble y bueno, como te digo, yo trato de disfrutar todo el momento y bueno, también con la responsabilidad que significa eso. Después de la victoria contra el Getafe, leíste las redes sociales, viste, llegaste a ver la jugada que trancaste con la cabeza. Sí, 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 la vi, la vi, la gente. Está por todos lados. Sí, bueno, sí, sí, pero bueno, son jugadas de partido que uno como central, cuando está en la cancha y tiene que defender lo que está haciendo. ¿Pero tenías noción que él estaba rematando como para convertir el gol? ¿Te diste cuenta de dónde estaba parado? Sí, 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 bueno, yo en realidad al principio de la jugada yo noto que me la apunté que le podría haber hecho penal y bueno, traté de saltar para atrás y sigo enganchando, 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 en una veo que va a rematar y me tiro con las piernas porque yo no lo había visto, era zurdo el jugador y bueno, me tiro, nos tiramos ahí a Bocajarro y después veo que quedó pasado y no me queda otra que tirarme con la cabeza y bueno, me tiré con la cabeza pero la tranqué que bueno, no sé si era gol o no, pero el deber de uno es defender el arco y bueno, por suerte rebotó en mí y se fue para afuera que no significó gol. Contame esa sensación de que todo un estadio como El Calderón, un estadio de mucha historia, grite Uruguayo, Uruguayo. Es algo increíble, es algo muy lindo porque, a ver, como siempre digo, la gente del club donde estoy, del Atlético, es muy sudamericana porque bueno, está gritando todo el partido, alentando, siente por quien hincha y bueno, se siente el fútbol de diferentes formas en El Calderón y bueno, como te digo, para mí es un orgullo tremendo que la gente te grite Uruguayo, Uruguayo, porque bueno, eso demuestra que también la gente te tiene un poco de cariño.